...de personas se manifestaron este sábado a las afueras del Parque Independencia... ...en reclamo de que se ha entregado el 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores. Nuestro compañero Aneudis Martich ha estado dando cobertura y nos tiene el reporte en directo. Adelante. Gracias, buenas tardes. Liderados por el diputado Pedro Botello, quien ha tomado la voz cantante en este reclamo... ...los trabajadores se manifestaron en este icónico primero de mayo en el Parque Independencia. Con el lanzamiento de este trabucazo simbólico en la puerta del conde... ...el aguerrido legislador reiteró su llamado para que en el Congreso sea aprobado el proyecto de ley... ...que le permita a los trabajadores acceder al 30% de sus aportaciones a las administradoras de fondos de pensiones. Para fin de salvaguardar la economía familiar y dinamizar la economía nacional... ...y contrarrestar los efectos negativos generados por el Estado de Emergencia. Demandamos de los diputados y senadores aprobar la devolución del 30% de los fondos de las AFP... ...para que los 4 millones 121 mil 493 apreciados al sistema de pensiones puedan soportar un poco... ...el desempleo creado por la crisis del COVID-19. Acusan a los líderes sindicalistas tradicionales de estar vendidos a sectores poderosos... ...y en contra de la clase trabajadora. Esos sindicatos que dirige Papi Abreu, un ícono que fue un hombre de lucha y un ejemplo... ...junto con Gabriel de Río, Jacobo Ramos, hoy terminarán en el zafacón de la historia... ...como un grupo de traidores que llevan la espalda al pueblo. Los manifestantes reclaman además la modificación de la ley 8701... ...que crea las AFP y el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Aún cuando fueron enfáticos al advertir que se mantendrán en las calles... ...no dejaron claro cuál será su próximo paso. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al set de noticias.